bienvenidos compañeros del metal hoy traigo un vídeo que está muy prometido en mi canal lo prometido dos veces en las dos guías de ruta de farmeo de los mentax he prometido que voy a hacer la ruta de farmeo de los de las bombas cerebrales y aquí está vale más que una ruta es un vídeo explicativo de qué es cómo se craftea esta maravilla para obtener más xp lo principal son sus efectos vale y cómo se craftea los efectos son los siguientes lo más interesante son que son tres puntos en inteligencia estos puntos se pueden llegar a multiplicar si somos herbívoros si tenemos la carta que potencia los efectos positivos de las mutaciones si tenemos la carta en carisma que potencia los efectos de las mutaciones cuando estamos en un grupo de algún mutante y si utilizamos la revista vive y ama 3 podemos observar esos 11 puntazos punto 25 más en inteligencia chicos es una auténtica locura sobre todo para los herbívoros vamos a ganar muchísimo más xp se lo garantizo esto sumado a muchos otros grupos pues puede llegar a ser insano vamos a ver cómo obtener esa receta mítica de las bombas cerebrales la receta la podemos conseguir en dos sitios básicamente en el white spring resort en el hotel que vende fondo dentro en la tienda de cocina hay un robot coletron que nos puede vender esta receta y las más segura de obtener también depende de si en ese momento la tiene o no y aparte de eso no las puede vender de forma preparada ya es bastante cara pero no las puede vender es la ayudante jazmín vale esta ayudante jazmín de nuestro campamento nos puede ayudar a conseguir la receta y a comprarle los las bombas cerebrales crafteadas ya quien no hizo la temporada 3 no vamos a tener a jazmín porque vino en la temporada 3 en el nivel 25 vale en el tablero de la temporada 3 quien no tenga jazmín tendrá que ir a white spring a buscar la receta donde le comento vale vamos a ver en más a fondo el tema ingredientes de los ingredientes el más complicado de conseguir sin duda alguna y yo diría que la traba más toca huevos de esta receta es el sugar bomb atento a los sugar bomb a las bombas de azúcar porque hay dos tipos hay una que se puede craftear que es la que no tiene radiación y luego están los irradiados que son son los que necesitamos para esta receta vale se distinguen de manera muy sencilla la caja por fuera se ve rota una y la otra no vale vamos a ir buscando los distintos ingredientes en los spawn que conozco pero voy a enseñar una técnica que considero que es la más efectiva para farmear los las bombas de azúcar dado que son el ingrediente más complicado vale y la técnica es la siguiente vale básicamente dos estaciones de colectrón de colectrones pueden conseguir estas bombas de azúcar y son las siguientes básicamente el colectrón de fastnash y el santatron son capaces de conseguirnos de manera random como recompensa rara entre comillas las bombas de azúcar vale y va a ser una ayuda inestimable para su crafteo vale aparte de eso es que estos son objetos de tienda atómica normalmente el del fatna y el santatron son de tienda atómica y quien no los tenga va a tener que farmear de otra manera los sugar y de esa manera una de ellas es en distintos vendedores de guillermo vale podemos ver que aquí en la wiki pone proveedores de blu-ray caravan yo que sé varias locaciones voy a dejar todo este enlace en él en los comentarios en la descripción del vídeo donde podemos conseguir vale por ejemplo aliados del can como daphne sergio va que ve que todo este tipo de vendedores el vendedor de guatoga en la estación de tren atentos sobre todo cuando están activos los eventos donde nos dropean alguna bolsa o alguna mochila por ejemplo la cacería de los mineros topo los cultistas del hombre polilla los regalos de navidad aquí dentro la tasa de dropeo es alta y hay que estar atentos en estos eventos porque suelen tocar sin aún así no tenemos suficiente sugar bomb vamos a mostrar ahora mismo algunos de los respawn de los spawn donde está no garantizo que aparezcan porque pueden haber sido farmeados ya saben cómo funciona el tema del del loot en el farao 76 pero bueno lo importante son los spawn y vamos a verlos a continuación la primera ubicación y la ubicación estrella para conseguir los sugar bombs sería en most down vale yo recomiendo no farmear los otros ingredientes solamente farmear los sugar bomb ya que no se dañan en cambio los hongos cerebrales juegos del hombre polilla hay en abundancia y se estropean vale con lo cual el sugar bomb al craftearlo va a tener también un cooldown un tiempo de uso si no lo utilizamos se daña con lo cual hay que a potenciarlo con el uso de la carta mejor con sal o con una nevera en el camp pero yo que estaría craftearía solamente dos o dos como mucho vale ya queda muchos minutos de uso craftearía el que voy a utilizar básicamente vale revisar este spawn hay cositas interesantes aquí hemos estado y vamos al siguiente que quede claro eso los otros ingredientes y que voy a mostrar por encima donde están pero considero que no vale la pena grindearlos y agarrar en gran cantidad porque se van a estropear así que nada vamos al refugio 51 si el puñetero juego me deja que yo no sé cuánto tiempo hace de este puñetero bug del viaje rápido y no se arregla todavía refugio 51 vamos al león refugio 51 aquí justamente está el spawn del dichoso sugar bomb vamos al siguiente y vamos a ir esto no está en orden vale más o menos en morgantown hay más de un spawn pero vamos a ir a uno fijo que siempre visito yo y luego vamos a ir viendo los demás vale directamente a morgantown aquí alguien que lanzó una nuke esto es cuestión de irlo grindeando todos los días y hacernos con muchos y a la hora de que venga el evento de doble xp puedes tener lo suficiente guardado para grindear el doble xp como un campeón vale como un auténtico campeón en morgantown hay más lo vamos a ver más adelante más adelante pero vamos a ir primero a flatwoods y aquí vamos a ver otro está vale en la parte alta de la torre de la iglesia está el siguiente vamos vale vamos a subir de una manera violenta con nuestro jetpack el que no tenga jetpack creo que por dentro hay escalera vale mira que esté tan chulo mira que chulo el easter egg y ahí está el spam vale vamos al siguiente chicos aquí mismo en flatwoods sobre la red rocket sobre la estación de gasolina está el spawn del siguiente buscando por aquí no aparece pero que no me aparece a mí pero sí que es un spam así que echarte un vistazo aquí tenéis agua purificada que es otro ingrediente necesario el agua la podemos obtener en nuestro campamento con las purificadoras de agua de mil maneras muy sencillas vamos a viajar rápidamente a la presa de sammersville y aquí hay otro spawn en un barco que hay en la extinta represa también el estado en el que está la represa no izquierda no derecha vale chicos aquí me tocan un poco las narices lo que viene a ser los calcinados que son muy pesados pero bueno el respawn el spawn del sugar bones está por aquí sí señor aquí lo tenemos vamos al siguiente en el siguiente espado directamente a grafton ya les digo preferiblemente pudiéramos ir a morgan town donde hay más de uno y de morgan town saltaríamos a grafton pero bueno es un poco salteados los spawn ya ustedes se acomodan la manera que quieran y aquí hay otra gasolinera que no recuerdo exactamente el spawn que tenemos que conseguir vale no recuerdo exactamente la localización no les vamos vale ahí se ve claramente justo en esa cabaña de la gasolinera están nuestros queridos sugar bones vamos a ir directamente hasta allí aquí estamos y para abrirla vamos a tener que tirar de ganzúa como las trampas que en estas ratas vamos a tener que tirar de ganzúa para abrir la puerta si no queréis tirar de ganzúa ya saben que hay un mítico truco con la cámara para traspasar las puertas es muy malo con la ganzúa fatal espero que en este estar fin se me ve mejor a ver a los labres y por favor hola si abres por favor y dentro de la tienda ahí está el mítico y subamos vamos al siguiente nos dijimos directamente a un point place donde hacemos el evento del hombre polilla aquí matamos dos pájaros un tiro dado que aquí hay gran cantidad de spawn de huevos de hombre polilla que lo vamos a ver seguido a este ingrediente pues vamos a venir aquí a buscar algún sugar bone a ver si hay en frente del museo del hombre polilla subimos por aquí están tocando los huevos estos sectarios y tiramos a mano izquierda nos consigamos el muro de frente tiramos a mano izquierda y aquí a mano derecha no crucen yo porque soy un paquete que me fui a buscar al enemigo ese que me está disparando pues no hay que cruzar hay que rodear el edificio una vez rodeamos el edificio entramos aquí a mano derecha y luego mano izquierda aquí hay un uniforme de policía quieto hay cositas de luteo vale hay muchas cositas de luteo que podemos aprovechar darle una vuelta a este sitio vale porque hay cosas interesantes y aquí suele estar el spam vale en esta cocinita luego por último en point place venimos a la iglesia y dentro de la iglesia hay unas estanterías y en estas estanterías tendría que hacer respawn uno a mí no va a ser respawn porque tengo menos suerte que no sé quién así que echarle bien un vistazo sobre las baldas de esas estanterías sobre todo en la de aquí arriba tendría que hacer respawn vamos al siguiente el siguiente respawn está justamente aquí en este taller es un desguace vamos a marcarlo porque no hay viaje rápido y vamos a viajar al taller de ese justo cuando lleguemos al taller dentro de esta casita nos vamos directo a la cocina y ahí está el sugar vamos al siguiente chicos en la parte alta de morgantown vamos a conseguir otro spam de sugar en la zona de las fraternidades dentro de esta casa de la fraternidad no sé cómo se llama los trilanda prometo que después de hacer este vídeo voy a hacer algo más sencillo como por ejemplo yo que sé veinticinco spam de sugar vale porque básicamente esta receta la dificultad que tiene es el sugar lo demás es súper sencillo de conseguir no vamos a tener ningún problema con esto vale aquí voy a dejar unas leves pinceladas está arriba de la nevera lo ven unas leves pincel arriba del frigo pinceladas de algunos spawn de sugar bomb que podemos visitar para obtener y ahí hay otro lo ven aquí tenemos dos más vale y básicamente chicos yo creo que con estos spawn de sugar bomb tenemos para un tiempo para ir farmeando y acumulando ingredientes para craftear esas bombas cerebrales vamos a ir a ver el siguiente ingrediente que yo considero que es muy sencillo de conseguir y es el huevo del hombre polilla ya repito próximamente haré un vídeo sencillo y a súper velocidad porque esto se va a hacer demasiado largo chicos seguimos así con yo que sea 25 spam o 30 o 40 spam de sugar bomb para que los tengan anclados de momento vamos a ir a buscar lo que viene a ser los huevos del hombre polilla para que sepan donde hay bueno chicos estamos aquí en point plasen está la mayor cantidad de spawn de huevos del hombre polilla van a ser muy fáciles de farmear lo que les comenté antes aconsejo no farmearlos todos aconsejo farmear los que vayamos a necesitar para de esta manera poder tener en cualquier momento huevos del hombre polilla aquí aplicarnos la carta jardinería sobre todo para el tema de los hongos cerebrales el tema de los hongos cerebrales les voy a dejar el enlace a mi vídeo con la ruta de farmeo de los mentax y ahí van a ver la ruta de farmeo entera de los hongos cerebrales vale es la primera y reventamos a estos personajes y el pueblo está lleno de huevos del hombre polilla sobre todo aquí en la costa debajo de esta mesa hay muchos de ellos muere manco maldito muere manco maldito ya tenía este vídeo prometido y como lo prometido es deuda chicos pues aquí lo tienen huevos del hombre polilla huevos del hombre polilla y así todo el rato aconsejo no agarrarlos todos chicos me van a matar a estos que me hacen falta eliminarlos de una vez porque tengo ese semanal que me está tocando los cataplines y hacia arriba esta placita está llena de huevos del hombre polilla hay algún respaldo más estos juegos son bastante caros se suelen meter la gente solía venderlos por pagos tener chapa entre ellos yo la tortilla o algo así era no es eso no me acuerdo exactamente qué era lo que básicamente estos son los spawns de los huevos de hombre polilla bueno chicos para crastear hongos cerebrales he ido 500 millones de veces hay que ir hacia esta zona ciudad del pantano abandonado vamos directamente ahí hay una cueva vamos a farmear todos los que necesitamos vale recuerden equiparse la cartita en cuestión jardinero con ella vamos a obtener el doble de hongos cerebrales no agarren tanto para las bombas cerebrales no hacen falta tanto vale básicamente este es todo el vídeo porque el material que queda siguiente sería el agua y el agua es muy fácil de obtener la podemos obtener en nuestro campamento la podemos obtener en nuestro campamento con las máquinas purificadoras de agua o comprando las en distintas ubicaciones de el mapa bueno chicos este ha sido todo el vídeo con respecto a las bombas cerebrales aprovechen su uso pero útil usarlas bien no seáis como yo que yo al principio que las tiene porque anteriormente no caducaban vale anteriormente puedes crastear miles y las guardabas y ya está en un parche que le metieron empezaron a dañarse y yo me enteré muy tarde con lo cual hice muchísimas y se me destruyeron así que hagan las que van a utilizar y los demás los demás sugar bomb guárdenlos porque son muy valiosos chicos ha sido todo el vídeo el próximo vídeo va a ser 50 o 30 spawns de sugar bomb lo prometo su verbo irradiados no sirven los que no son irradiados adiós